Ya está un poco más frío el ambiente, así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas, de las niñas y los niños y las personas con discapacidad. Recuerden que si somos una sociedad solidaria, siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja. Así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos y abuelitas, que son los que generan el calor humano en la familia. Así que vamos a comenzar este día, vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana. Se realizó la conmemoración, el Día Internacional de la Mujer Rural. Y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias. Y en el caso de los programas de bienestar, participan en el programa Sembrando Vida, en el programa Producción para el Bienestar, en Bien Pesca, también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas. Y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas. Por ejemplo, en el programa Sembrando Vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa. Así que cada vez más, más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo. Así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo. Y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres. Antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar. Y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente, también de hombres, porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea, esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades, hombres y mujeres. Y gracias a que hay democracia en el país, existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación. Y sin mujeres no hay democracia, por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo, con trabajo, con profesionalismo, demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres. Y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador, a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno. Y estamos tomando una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades. Así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando. Eso es lo más importante. Y también el día de mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y recordarles que hay que tener acciones preventivas, revisarnos como nos los indica todo el sector salud, tener esta revisión permanente. A nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener, atendernos inmediatamente, que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular. Y por eso es tan importante que se conmemoren estos días, porque es para empujar que haya mejor atención, que haya información, porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres, pero también cada vez más sucede con los hombres. No es un asunto solamente de las mujeres. Sí, principalmente y mayoritariamente, pero hoy también sucede con los hombres. Por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación. Y si desgraciadamente sucede, hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad, de tu ciudad, para que recibas esta atención. Y bueno, pues vamos a continuar. El día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión, que como ustedes saben, se realiza cada dos meses. Todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral. En un mes pagamos y en el otro mes registramos. Por ejemplo, en septiembre registramos y en octubre, en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando. Siempre será la segunda quincena del mes par del bimestre. Y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre. Es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día, pues va a haber una mala tensión porque se desmucha la gente. Y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra. Se los voy a leer rápidamente. La letra A, B y C se registra los días lunes 16 y 23. La letra D, E, F, G, H el martes 17 y martes 24. La letra I, J, K, L y M el día miércoles 18 y 25. N, 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 O, P, Q, I, R, jueves 19 y 26. S, T, U, B, W, X, Y, Z, viernes 20 y 27. Y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro. Recuerden que hay que llevar cinco documentos. Identificación oficial con fotografía, que puede ser el pasaporte, la credencial para votar, la cartilla militar. En el caso del acta de nacimiento, el acta de preferencia, legible por favor, porque hay algunas que ya son un poco de algunos años, porque ya son adultos mayores, pero lo que necesitamos es que sea legible. La CURP de reciente impresión, el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono. Reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar. Así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato, conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar. Y bueno, consulten la página de la Secretaría de Bienestar, el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro. Una vez que se registran, nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar. Y también recordarles que es, pues, importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor. Si ustedes son adultos mayores o su abuelito, su abuelita, su familiar, pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles del auxiliar porque en dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite, tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites. Si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite, tienen que venir ustedes en persona. Entonces, registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor. No es obligatorio, es una decisión de los adultos mayores, pero que les permite, en dado caso, tener a alguien que les apoye en el trámite de sus programas. Y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos. Entonces, identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, curve de reciente impresión, comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor, su familiar, tiene ya fecha para la entrega de tarjetas. Y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar. Insisto, no es obligatorio, pero sí les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha. Si no hay un auxiliar registrado, no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Aquí nos dicen Enrique Contreras, ¿el registro es a nivel nacional? Si es así, ¿aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado? No, el registro es nacional. En todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio. Pueden ir a la página de la Secretaría de Bienestar que es gov.mx-bienestar y ahí le ponen su estado, su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos. Y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país. A Yesenia Rosas Buenos días, cumplo años el 28 de octubre. Aún así, mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy. ¿Puedo hacer el trámite? Claro que sí. Es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre. Es decir, desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo. Si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este bimestre. Por eso es oportuna tu pregunta. Después nos pregunta Connie Hernández Para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen en 2024 ¿Qué trámite tienen que hacer? Esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del Banco del Bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda. Lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder. Si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más. Es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos. En unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero. Muy bien. Después Pedro Baca nos pregunta ¿Por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? Bueno, lo primero es que caiga en defunción. Si ya es un derechohabiente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión. Hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita. Se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión. Luego Paola Galván ¿Sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué estados se aplica? Sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los estados donde hay un CRI de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26 mil niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRI de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿Cómo va el Tren Maya? ¿Si estará listo en diciembre? Sí, pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Yucatán Chiapas Tabasco que todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio ¿Es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? Esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas y no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagará bimestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? Mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente si vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa Verónica Salazar nos pregunta el banco del bienestar está abierto los fines de semana está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 80639 4264 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social X me encuentran como a-montiel R y en todas las demás redes sociales me encuentran como Ariadna Montiel Reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos y abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el día internacional de la mujer rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa Sembrando Vida en el programa Producción para el Bienestar en Bien Pesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosos de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa Sembrando Vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos los indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres si principalmente y mayoritariamente pero hoy también sucede por los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre registramos y en octubre en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del bimestral y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala tensión porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letras se los voy a leer rápidamente la letra a, b y c se registra los días lunes 16 y 23 la letra d, e, f, g, h el martes 17 y martes 24 la letra i, j, k, l, i, m el día miércoles 18 y 25 n, n, o, p, q, y, r jueves 19 y 26 s, t, u, b, w, x, y, y, z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar 5 documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la CURP de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles del auxiliar porque en dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento curve de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dicen Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx diagonal bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país Ayesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy ¿puedo hacer el trámite? claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen el 2024 ¿qué trámite tienen que hacer? esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del banco del bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derecho a viente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué estados se aplica sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los estados donde hay un CRIP de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26 mil niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIP de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya? ¿si estará listo en diciembre? Sí pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Yucatán Chiapas Tabasco que todos todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio ¿es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas y no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagará el mestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente si vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa Verónica Salazar nos pregunta el banco del bienestar está abierto los fines de semana está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 80639 4264 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social x me encuentran como a guión bajo montiel r y en todas las demás redes sociales me encuentran como ariadna montiel reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el día internacional de la mujer rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa sembrando vida en el programa producción para el bienestar en bien pesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa sembrando vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a que le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando pues una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos los indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres si principalmente y mayoritariamente pero hoy también sucede con los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre registramos y en octubre en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del bimestre y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala tensión porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra se los voy a leer rápidamente la letra A, B y C se registra los días lunes 16 y 23 la letra D, E, F, G, H el martes 17 y martes 24 la letra I, J, K, L y M el día miércoles 18 y 25 N, N, O, P, Q, I, R jueves 19 y 26 S, T, U, B, W, X, Y, Z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar 5 documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la CURP de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles de la auxiliar porque en dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento curve de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dicen Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx diagonal bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país a Yesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy ¿puedo hacer el trámite? claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen el 2024 ¿qué trámite tienen que hacer? esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del banco el bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derechohabiente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván ¿sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué Estados aplican? Sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los Estados donde hay un CRIP de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26.000 niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIP de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya? ¿si estará listo en diciembre? sí pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Yucatán Chiapas Tabasco que todos todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio ¿es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagaba bimestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente si vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa verónica salazar nos pregunta el banco del bienestar está abierto los fines de semana está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 80639 4264 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social x me encuentran como a-montiel r y en todas las demás redes sociales me encuentran como ariadna montiel reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el Día Internacional de la Mujer Rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa Sembrando Vida en el programa Producción para el Bienestar en Bien Pesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa Sembrando Vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando pues una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos los indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres si principalmente y mayoritariamente pero hoy también sucede con los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre registramos y en octubre en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del bimestre y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala atención porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra se los voy a leer rápidamente la letra a b y c se registra los días lunes 16 y 23 la letra d e f g h el martes 17 y martes 24 la letra i j k l y m el día miércoles 18 y 25 n o p q y r jueves 19 y 26 s t u v w x y y z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar cinco documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la CURP de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles del auxiliar porque en dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento curve de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor o su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un registrado auxiliar un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dicen Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx diagonal bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país a Yesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy ¿puedo hacer el trámite? claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen el 2024 qué trámite tienen que hacer esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del banco el bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derechohabiente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado Mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván ¿sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué estados se aplica? Sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los estados donde hay un CRIP de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26 mil niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIP de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya? ¿si estará listo en diciembre? si pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Ducatán Chiapas Tabasco que todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio ¿es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagará bimestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente si vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa Verónica Salazar nos pregunta el banco del bienestar está abierto los fines de semana está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 806-39-4264 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social X me encuentran como a-muntiel-r y en todas las demás redes sociales me encuentran como Ariadna Montiel Reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí Dios me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el Día Internacional de la Mujer Rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa Sembrando Vida en el programa Producción para el Bienestar en Bien Pesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa Sembrando Vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando pues una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos los indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres si principalmente mayoritariamente pero hoy también sucede por los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre registramos y en octubre en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del bimestre y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala atención porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra se los voy a leer rápidamente la letra a b y c se registra los días lunes 16 y 23 la letra d e f g h el martes 17 y martes 24 la letra i j k l y m el día miércoles 18 y 25 n o p q y r jueves 19 y 26 st u v w x y y z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar 5 documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la cur de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles del auxiliar porque en dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento curve de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dicen Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx diagonal bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país Ayesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy ¿puedo hacer el trámite? claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen el 2024 ¿qué trámite tienen que hacer? esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del banco del bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derechohabiente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué Estados aplican sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los Estados donde hay un CRIP de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26.000 niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIP de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya? ¿si estará listo en diciembre? estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Yucatán Chiapas Tabasco que todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio ¿es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas y no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagará bimestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente si vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa verónica salazar nos pregunta el banco del bienestar está abierto los fines de semana está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la secretaría de bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 80639 4264 y consultar las redes de la secretaría de bienestar y también las mías en twitter ahora en la red social x me encuentran como a-montiel r y en todas las demás redes sociales me encuentran como ariadna montiel reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa bienestar responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el Día Internacional de la Mujer Rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa Sembrando Vida en el programa Producción para el Bienestar en Bien Pesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa Sembrando Vida ya superamos ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando pues una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos nos indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres si principalmente y mayoritariamente pero hoy también sucede con los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre registramos y en octubre en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del bimestre y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala tensión porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra se los voy a leer rápidamente la letra a, b y c se registra los días lunes 16 y 23 la letra d, e, f, g, h el martes 17 y martes 24 la letra i, j, k, l, i, m el día miércoles 18 y 25 n, o, p, q, y, r jueves 19 y 26 s, t, u, b, w, x, y, y, z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar 5 documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la CURP de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles del auxiliar porque dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tienen que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dicen Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx diagonal bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país a Yesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy puedo hacer el trámite claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen en el 2024 ¿qué trámite tienen que hacer? esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del banco del bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derechohabiente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué Estados aplican sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los Estados donde hay un CRIT de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26 mil niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIT de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen inmediatamente a atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya? ¿si estará listo en diciembre? Sí, pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Yucatán Chiapas Tabasco que todos todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo ha anunciado y luego nos pregunta Elena Basilio ¿es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? Esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagaba bimestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente si vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa Verónica Salazar nos pregunta el banco del bienestar está abierto los fines de semana está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 80639 4264 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social x me encuentran como a guión bajo montielr y en todas las demás redes sociales me encuentran como ariadna montiel reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el día internacional de la mujer rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa sembrando vida en el programa producción para el bienestar en bien pesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa sembrando vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando pues una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos los indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres sí principalmente y mayoritariamente pero hoy también sucede con los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del bimestral y ahora mismo y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala tensión porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra se los voy a leer rápidamente la letra a, b y c se registra los días lunes 16 y 23 la letra d, e, f, g, h el martes 17 y martes 24 la letra i, j, k, l, i, m el día miércoles 18 y 25 n, n, o, p, q, y, r jueves 19 y 26 s, t, u, b, w, x, y, y, z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar cinco documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la CURP de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles del auxiliar porque dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento CURP de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dice Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx Diagonal Bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país a Yesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy ¿puedo hacer el trámite? claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen en el 2024 ¿qué trámite tienen que hacer? esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del banco del bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derechohabiente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué Estados aplican sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los Estados donde hay un CRIP de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26 mil niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIP de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya? ¿si estará listo en diciembre? Sí pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Ducatán Chiapas Tabasco que todos todos el presidente de la república preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio ¿es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas y no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagará bimestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente sí vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa Verónica Salazar nos pregunta el banco del bienestar está abierto los fines de semana está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 80639 4264 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social x me encuentran como a guión bajo montiel r y en todas las demás redes sociales me encuentran como ariadna montiel reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el día internacional de la mujer rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa sembrando vida en el programa producción para el bienestar en bien pesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa sembrando vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando pues una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos los indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres si principalmente y mayoritariamente pero hoy también sucede con los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre registramos y en octubre en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del mes y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala tensión porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra se los voy a leer rápidamente la letra A, B y C se registra los días lunes 16 y 23 la letra D, E, F, G, H el martes 17 y martes 24 la letra I, J, K, L y M el día miércoles 18 y 25 N, N, O, P, Q, I, R jueves 19 y 26 S, T, U, B, W, X, Y, Z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar cinco documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la CURP de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles de la auxiliar porque en dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar al auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento curve de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dicen Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx diagonal bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país a Yesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy puedo hacer el trámite claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen el 2024 qué trámite tienen que hacer esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del banco del bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derecho a viente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué Estados aplican sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los Estados donde hay un CRIP de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26 mil niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIP de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya? ¿si estará listo en diciembre? Sí pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Ducatán Chiapas Tabasco que todos todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio ¿es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas y no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagaba el mestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente sí vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa Verónica Salazar nos pregunta el banco del bienestar está abierto los fines de semana está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 80639 4264 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social x me encuentran como a guión bajo montiel r y en todas las demás redes sociales me encuentran como ariadna montiel reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el día internacional de la mujer rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa sembrando vida en el programa producción para el bienestar en bien pesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos como van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa sembrando vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando pues una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos los indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres si principalmente y mayoritariamente pero hoy también sucede con los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre registramos y en octubre en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del bimestre y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala atención porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra se los voy a leer rápidamente la letra a, b y c se registra los días lunes 16 y 23 la letra d e f g h el martes 17 y martes 24 la letra i j k l y m el día miércoles 18 y 25 n o p q y r jueves 19 y 26 s t u v w x y y z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar cinco documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la CURP de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles del auxiliar porque en dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento curve de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un registrado auxiliar un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dice Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx diagonal bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país a Yesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy ¿puedo hacer el trámite? claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen en el 2024 ¿qué trámite tienen que hacer? esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del Banco del Bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derechohabiente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué Estado se aplica sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los Estados donde hay un CRIT de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26 mil niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIT de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya si estará listo en diciembre si pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Ducatán Chiapas Tabasco que todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas y no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagará bimestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? Mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente si vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa Verónica Salazar nos pregunta el banco del bienestar está abierto los fines de semana está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla sólo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 806 39 42 64 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social X me encuentran como a guión bajo Montiel R y en todas las demás redes sociales me encuentran como Ariadna Montiel Reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el día internacional de la mujer rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa sembrando vida en el programa producción para el bienestar en bienpesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa sembrando vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando pues una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos los indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres si principalmente y mayoritariamente pero hoy también sucede con los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre registramos y en octubre en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del bimestre y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala tensión porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra se los voy a leer rápidamente la letra a, b y c se registra los días lunes 16 y 23 la letra d, e, f, g, h el martes 17 y martes 24 la letra i, j, k, l, i, m el día miércoles 18 y 25 n, n, o, p, q, y, r jueves 19 y 26 s, t, u, b, w, x, y, y, z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar cinco documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la CURP de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles del auxiliar porque en dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento curb de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dicen Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplican los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx diagonal Bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país a Yesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy ¿puedo hacer el trámite? claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen en el 2024 ¿qué trámite tienen que hacer? esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del banco del bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derecho habiente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué Estados aplican sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los Estados donde hay un CRIP de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26 mil niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIP de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya? ¿si estará listo en diciembre? Sí pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Yucatán Chiapas Tabasco que todos todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio ¿es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? Esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagaba bimestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente si vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa Verónica Salazar nos pregunta ¿el banco del bienestar está abierto los fines de semana? ¿está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 80639 4264 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social x me encuentran como a guión bajo montielr y en todas las demás redes sociales me encuentran como Ariadna Montiel Reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta edición del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el día internacional de la mujer rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa sembrando vida en el programa producción para el bienestar en bienpesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa sembrando vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres antes de 1953 las mujeres no teníamos derecho a votar y gracias a un gran movimiento de mujeres principalmente también de hombres porque en todas las épocas ha habido hombres visionarios que han tenido esta idea esta visión de que todos tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres y gracias a que hay democracia en el país existe y se estableció el gobierno del presidente López Obrador y puede estar existiendo esta transformación y sin mujeres no hay democracia por eso es muy importante recordar y reconocer la lucha de quienes vinieron detrás de nosotras y con el ejemplo con trabajo con profesionalismo demostrar todos los días que las mujeres tenemos las mismas capacidades y posibilidades que los hombres y estamos aquí trabajando y luchando a la mano del presidente López Obrador a quien le reconocemos que tiene un gabinete paritario y que impulsa a las mujeres a los lugares estratégicos del gobierno y estamos tomando pues una posibilidad importante de ser parte de esta transformación a través de nuestras actividades así que enhorabuena por el voto de las mujeres en México y seguir trabajando eso es lo más importante y también el día de mañana se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y recordarles que hay que tener acciones preventivas revisarnos como nos los indica todo el sector salud tener esta revisión permanente a nosotras nos ayuda a detectar alguna situación que pudiéramos tener atendernos inmediatamente que detectemos algo que no esté sucediendo de manera regular y por eso es tan importante que se conmemoren estos días porque es para empujar que haya mejor atención que haya información porque en muchos de los casos se carece de la información de que esto puede sucedernos a las mujeres pero también cada vez más sucede con los hombres no es un asunto solamente de las mujeres sí principalmente y mayoritariamente pero hoy también sucede con los hombres por eso no hay nada mejor que tener una detección temprana y oportuna para evitar cualquier situación y si desgraciadamente sucede hay que acudir a las áreas de salud de tu entidad de tu ciudad para que recibas esta atención y bueno pues vamos a continuar el día de hoy vamos a platicar del registro de las personas adultas mayores para su pensión que como ustedes saben se realiza cada dos meses todo el programa de adulto mayor se lleva de manera bimestral en un mes pagamos y en el otro mes registramos por ejemplo en septiembre pagamos y en octubre estamos registrando siempre será la segunda quincena del mes par del bimestral y ahora mismo ya está sucediendo este registro que inició el día 16 y va a concluir el día 28 de octubre es muy importante recordarles que el registro se realiza por letra porque si vamos todos el mismo día pues va a haber una mala tensión porque es mucha la gente y es importante que guardemos este orden que anunciamos que se hace por letra se los voy a leer rápidamente la letra a, b y c se registra los días lunes 16 y 23 la letra d, e, f, g, h el martes 17 y martes 24 la letra i, j, k, l, i, m el día miércoles 18 y 25 n, n, o, p, q, y, r jueves 19 y 26 s, t, u, b, w, x, y, y, z viernes 20 y 27 y todas las letras se pueden registrar el sábado 21 y 28 de octubre que concluye la fecha de registro recuerden que hay que llevar cinco documentos identificación oficial con fotografía que puede ser el pasaporte la credencial para votar la cartilla militar en el caso del acta de nacimiento el acta de preferencia legible por favor porque hay algunas que ya son un poco de algunos años porque ya son adultos mayores pero lo que necesitamos es que sea legible la CURP de reciente impresión el comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono reiterarles que el número de teléfono es muy importante porque a través de un mensaje a su teléfono celular les enviaremos la fecha de cuando habrán de recibir su tarjeta de bienestar así que ese número lo deben mantener y aunque pierdan el aparato conserven el número porque a través de ese número les llegará la información de la Secretaría de Bienestar y bueno consulten la página de la Secretaría de Bienestar el módulo que les quede más cercano a su domicilio para que acudan a su registro una vez que se registran nosotros procesamos la información y posterior les enviamos este mensaje para darles fecha de entrega de la tarjeta de bienestar y también recordarles que es pues importante que se pueda registrar el auxiliar al mismo tiempo que se registra el adulto mayor si ustedes son adultos mayores o su abuelito su abuelita su familiar pues es mejor que cuando se registran también lleven los papeles del auxiliar porque en dado caso que no puedan ir al banco o no puedan acudir al trámite tienen un representante que nosotros reconocemos para hacer todos sus trámites si no tienen un auxiliar registrado y tiene que ser un trámite tienen que venir ustedes en persona entonces registrar el auxiliar es tan importante como registrar al adulto mayor no es obligatorio es una decisión de los adultos mayores pero que les permite en dado caso tener alguien que les apoye en el trámite de sus programas y los auxiliares tendrán que llevar los mismos documentos identificación oficial con fotografía acta de nacimiento CURP de reciente impresión comprobante de domicilio y el número de teléfono porque a quienes tienen auxiliar también les enviamos el mensaje para recordarles que su adulto mayor su familiar tiene ya fecha para la entrega de tarjetas y por eso es sumamente importante que registren el auxiliar insisto no es obligatorio pero si les es de mucha utilidad y cuando caen en defunción es a ellos a quienes les podemos entregar un pago de marcha si no hay un auxiliar registrado no hay manera que nosotros podamos entregar el pago de marcha porque es voluntad del adulto mayor el poder tener a este representante y bueno vamos a pasar a las preguntas aquí nos dicen Enrique Contreras el registro es a nivel nacional si es así aplica los mismos documentos y horarios o cambia por estado el registro es nacional en todo el país hay por lo menos un módulo en cada cabecera municipal para que tú puedas llevar a registrar a tu familiar o si tú eres el adulto mayor tengas un módulo cercano a tu domicilio pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar que es go.mx diagonal bienestar y ahí le ponen su estado su municipio y les va a salir los módulos que tienen ustedes más cercanos y los requisitos son los mismos y todo es igual para todo el país a Yesenia Rosas buenos días cumplo años el 28 de octubre aún así mi apellido empieza con M y para anotarse es para el día de hoy ¿puedo hacer el trámite? claro que sí es muy importante y creo que sí es oportuno aclarar que es para los nacidos entre septiembre y octubre es decir desde el primero de septiembre al 31 de octubre es los que nacieron en ese periodo si a mí me toca mi letra antes de que yo cumpla los 65 no hay problema pero los voy a cumplir en este en este bimestre por eso es oportuna tu pregunta después nos pregunta Connie Hernández para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen el 2024 ¿qué trámite tienen que hacer? esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del banco del bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos en unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero muy bien después Pedro Baca nos pregunta ¿por qué motivo una persona con discapacidad puede perder la pensión? bueno lo primero es que caiga en defunción si ya es un derechohabiente y tiene su pensión la única manera es que o renuncie a su pensión o que caiga en defunción o que se vaya a vivir a otro país y que tenga una imposibilidad de cobrarla o algo parecido pero son los dos únicos motivos por el cual se puede perder la pensión hay personas que se acercan a renunciar a su programa porque consideran que tienen los recursos suficientes para salir adelante y que se le entreguen esos recursos a alguien que lo necesita se los reconocemos y agradecemos mucho pero recuerden que la pensión para personas con discapacidad es un derecho para los menores de 30 años así que es la obligación del Estado mexicano entregar esa pensión y pues son los dos motivos por los cuales podría perderse la pensión luego Paola Galván sigue vigente el programa de rehabilitación y en qué estados se aplica sigue vigente el programa de rehabilitación está este programa aplicado en los estados donde hay un CRIP de la Fundación Teletón actualmente estamos apoyando a más de 26 mil niñas y niños que reciben de manera gratuita sus terapias y es muy importante este esfuerzo con la Fundación y el Gobierno de México porque les permite a las niñas y a los niños en muchos de los casos alcanzar su autonomía para desarrollarse como un ciudadano más en el país así que este programa continúa y donde veas que hay un CRIP de la Fundación Teletón ahí puedes acudir ahí tenemos una oficina de la Secretaría de Bienestar que nos han dado los de la Fundación para registrar las solicitudes que lleguen e inmediatamente atenderlos Juan Pablo Aguirre me pregunta ¿cómo va el Tren Maya? ¿si estará listo en diciembre? Sí, pues estamos trabajando quienes apoyamos al presidente en el proyecto del Tren Maya está haciéndose todos los trabajos todas las empresas la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría de Desarrollo Urbano los gobiernos de los estados de Campeche Quintana Roo Ducatán Chiapas Tabasco que todos todos el presidente de la República preside en persona este gabinete cada 15 días vamos a hacer un recorrido de cómo van avanzando las obras y estará todo listo en el tiempo que el presidente lo anuncia y luego nos pregunta Elena Basilio ¿es cierto que el pago de las pensiones ya será mensual? esta pregunta es muy importante el presidente nos ha planteado ver la posibilidad de que los recursos se entreguen ya no de manera bimestral sino de manera mensual lo estamos revisando y analizando ¿por qué? porque ya tenemos esta posibilidad porque están bancarizados ya es un asunto de sistemas no como antes que pagábamos en 10 mil localidades en efectivo llevamos los recursos y por eso tardamos un tiempo considerable y por eso se pagará bimestral ya lo estamos viendo el presidente ya nos dará indicaciones pero mientras tanto nos estamos poniendo a trabajar para ver la posibilidad de que así sea pero les estaremos informando Javier Reyes nos pregunta si ya tengo un apoyo en mi tarjeta ¿en esa tarjeta podré recibir mi pensión o es una por cada programa? Mira por ahora dependiendo del programa ya se genera la de adulto mayor que es donde tenemos mayores números de tarjetas entregadas puede recibir producción para el bienestar por ejemplo porque hay un número importante de adultos mayores hasta el momento se han entregado por separado pero poco a poco las vamos a unificar para que ustedes no batallen si tienen dos programas si por ejemplo tienen a cargo una niña o niño con discapacidad y también reciben la pensión de adulto mayor ahí nosotros internamente si vemos que tengan una sola tarjeta y seguramente en el futuro los programas de otras secretarías podrán fusionarse en una sola tarjeta si tuvieras más de un programa por ahora no es así y se van teniendo por programa Verónica Salazar nos pregunta ¿el banco del bienestar está abierto los fines de semana? ¿está abierto el cajero como todos los bancos abre 24 horas y la sucursal en sí misma la ventanilla solo abre en tiempos del pago del operativo en algunas regiones del país donde se satura mucho porque hay muchos beneficiarios y hay necesidad de abrir sábado y domingo la ventanilla todos los días se puede atender en el cajero automático muy bien pues estas son todas las preguntas que nos han llegado el día de hoy y pues yo les agradezco mucho el haberse conectado a nuestro programa les recuerdo que pueden consultar para tener información de los programas la página de la Secretaría de Bienestar go.mx diagonal bienestar o bien llamar a la línea de bienestar 80639 4264 y consultar las redes de la Secretaría de Bienestar y también las mías en Twitter ahora en la red social x me encuentran como a-muntiel r y en todas las demás redes sociales me encuentran como ariadna montiel reyes así que yo sigo a sus órdenes les deseo bonita noche para ustedes y sus familias y nos vemos la próxima semana les mando desde aquí me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta emisión del programa Bienestar Responde les recuerdo que el programa está pensado en darles información de los programas de bienestar y también escuchar sus dudas sus sugerencias sus comentarios y sus quejas que pudieran tener sobre los programas de bienestar y esta semana acá en Ciudad de México ya está un poco más frío el ambiente así que hay que sacar los suéteres y cuidar mucho de nuestros abuelitos y abuelitas de las niñas y los niños y las personas con discapacidad recuerden que si somos una sociedad solidaria siempre vamos a salir adelante entre todas y todos porque hay que ayudar al que tiene mayor desventaja así que vamos a abrazar y cobijar ya en este clima frío a nuestros abuelitos abuelitas que son los que generan el calor humano en la familia así que vamos a comenzar este día vamos a hablar de algunas conmemoraciones que hemos tenido esta semana se realizó la conmemoración el Día Internacional de la Mujer Rural y es muy importante que recordemos que las mujeres en el campo mexicano trabajan mano a mano con hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias y en el caso de los programas de bienestar participan en el programa Sembrando Vida en el programa Producción para el Bienestar en Bien Pesca también reciben las mujeres quienes viven en las zonas rurales y trabajan en el campo estos programas y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de que siempre vemos cómo van incrementándose la participación de las mujeres en estos programas por ejemplo en el programa Sembrando Vida ya superamos el 30% de sembradoras como parte del total de sembradores y sembradoras del programa así que cada vez más más mujeres están participando en las actividades económicas como es el campo así que desde este espacio felicitarlas mucho y reconocerles todo su trabajo y su esfuerzo y también el día de ayer se celebraron los 70 años del sufragio de las mujeres ¡Gracias!